La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso para después poner las soluciones equivocadas. Yo creo que no hay cosa más importante que tomarse todo con un poquito de humor. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece fundamental que en un encuentro como este de redes sociales haya una mesa redonda, aunque ésta sea rectangular, que hable sobre política y que tengamos además políticos sentados aquí dando la cara y hablando de una forma distendida con nosotros. Esta mesa redonda se titula 140 caracteres de separación. La va a moderar Raúl Gai, que es viajero Itaca. Él es periodista, lector, escritor, aprendiz de guionista y está esperando la llegada del transhumanismo. Colabora en el diario Punto Es. Van a participar en esta mesa redonda. Jesús Juste, político español, miembro del Partido Nacionalista Aragonés, Junta Aragonesista. Ha representado a la provincia de Zaragoza tanto en las Cortes de Aragón como en el Congreso de los Diputados de España. Publica en internet el blog de Jesús Juste, en el que difunde sus ideas políticas. Simultáneamente publica en el mismo medio el blog Inish Free, en el que manifiesta su pasión por Irlanda, país con el que tiene estrechos lazos. También estará aquí sentado Pedro Navarro, concejal del PP del Ayuntamiento de Zaragoza. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y portavoz de Ciencia, Tecnología y Universidad. Juan López Duralde, activista ecologista español. Tras diez años como director de Greenpeace España, es uno de los fundadores del proyecto de ecología política EQUO en septiembre de 2010. Es coportavoz y uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal de EQUO desde octubre de 2011. Y luego, por último, con nosotros estará Yolanda Casaus, actual concejala portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Andorra. Y recientemente ha puesto en marcha el proyecto piloto de gobierno abierto en Andorra Teruel. Os dejo con todos ellos en la mesa política 140 caracteres de separación moderando Raúl Gai. Gracias. 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 Para un evento como este. La Red 140. Hola, hola. Yo lo dejo aquí. Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. No. Hola, sí. Vale. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí los cuatro. Como sabéis, en televisión se suele presentar a los políticos por orden de escaños en el Parlamento. Se supone que cuantos más escaños tu partido consigue, más influencia tienes, más, entre comillas, importante eres. Aquí queremos hacerlo al revés. La influencia se mide en tuits y en seguidores. Empezamos por Juancho López de Uralde, de EQUO. Muchas gracias por estar aquí. Tiene 42.000 seguidores y lleva 24.000 tuits publicados. Seguimos con Jesús Yuste, de hecho un taragonesista. Tiene 4.000 seguidores y 9.000 tuits publicados. Después, por el PSOE, Yolanda Casagús. Muchas gracias. Tiene 1.400 seguidores y 8.000 tuits publicados. Finalmente, Pedro Navarro, del Partido Popular. Gracias por estar aquí. 800 seguidores y 4.000 tuits. Empezamos por la pregunta básica. El orden lo vamos a hacer así, por una vez diferente. ¿Por qué estáis en Twitter? Bueno, lo primero, buenas noches. Y gracias, Raúl, por invitar a EQUO a este debate. Porque los partidos pequeños en España, o los partidos nuevos, como decimos nosotros, pues tenemos pocas oportunidades de explicar lo que somos y lo que hacemos. En ese sentido, EQUO es un partido que lleva dos años. Es un partido ciudadano que tiene como ejes de trabajo la regeneración democrática, la sostenibilidad y la defensa de los derechos. Y una de nuestras herramientas más importantes de comunicación son las redes sociales. ¿Por qué estamos en las redes sociales? Pues para nosotros es una cuestión de vida o muerte. Es decir, si no hubiera redes sociales, probablemente EQUO no existiría. Porque, en primer lugar, nos da vida de cara a la gente, nos permite comunicarnos con las personas que están ahí, nos permite comunicarnos entre nosotros también, para la comunicación interna también sirve. Y es la forma de eludir, de superar el bloqueo mediático que en España tenemos los partidos que no tenemos institucionalidad. Y en ese sentido, pues para nosotros es una herramienta de comunicación externa e interna y es una herramienta clave para existir. Antes hablábamos, cuando hablaba Orihuela, de la influencia de Twitter en el voto. Y para los grandes partidos esto es una pregunta retórica. Para nosotros es una pregunta fundamental, es una pregunta clave. ¿Podemos llegar a las instituciones a través de nuestra presencia en las redes? Eso es lo que nosotros estamos intentando. Jesús Juste, parecido pero con una variación. ¿Estás en Twitter como Jesús Juste, como representante de Chunta? ¿Las dos cosas? Bueno, yo llevo en redes sociales mucho tiempo. Mis blogs son del año de hace siete años. Tanto el blog político, el de Jesús Juste, como el blog de Irlanda y Nisfree, tienen siete años. Desembarqué en Facebook hace cinco años y en Twitter llevo casi dos. O sea, en Twitter directamente abrí la cuenta de Twitter cuando me hablaron de la posibilidad de ir a las elecciones generales. En ese escenario es cuando yo pensé que en estos momentos estar en las redes sociales, por supuesto es fundamental, pero especialmente estar en Twitter porque Twitter se había convertido en referencia. Y tú puedes oír en un telediario cómo en estos momentos las declaraciones de un líder de opinión, por ejemplo, Sergio Ramos, en su cuenta de Twitter es noticia y sin embargo cualquier otra cosa dicha en Facebook o en cualquier otro sitio no es noticia en sí mismo. Por lo tanto, a raíz de eso entendí que Twitter era un canal mucho más profesional y por eso está lleno de periodistas y de políticos y Facebook queda más para una relación social, una relación más colectiva o familiar o afectiva o en esa clave. Bueno, evidentemente yo hablo de las dos cosas en los dos sitios, pero fundamentalmente la cuenta de Twitter es específicamente sobre mi trabajo político y la cuenta de Facebook, por ejemplo, sí que además de mi vida política también están otras cuestiones, las cuestiones relacionadas con Irlanda, por ejemplo. Con lo cual, de alguna manera yo comparto lo que decía Juancho, es que para las fuerzas no solo las nuevas, también para los partidos minoritarios o que en un momento dado pueden resultar incómodos para las empresas de medios de comunicación, es fundamental disponer de otros medios de comunicación para llegar a la gente y en ese sentido las redes sociales se han convertido en un cauce fantástico que nos permite saltar barreras y llegar a la gente directamente. Yo creo que por eso estamos aquí. Y ahora para los partidos grandes, tanto Pedro como Yolanda, está claro que a los pequeños les viene muy bien, a los partidos mayoritarios les hace más daño o más beneficio Twitter. Bueno, yo sí que quería decir que yo creo que Twitter o Facebook, todo lo que es el mundo del 2.0, yo creo que nos da posibilidades, ya no como partidos políticos, sino como personas que tenemos una opinión, un criterio y una manera de expresarnos y de ponernos en el mismo nivel que cualquier otro ciudadano. Yo creo que es la base fundamental de información, comunicación y estar todos al mismo nivel. No comparto alguna cosa que se ha dicho aquí, no por entrar en polémica, sino porque a lo mejor, por ejemplo, el Twitter, que para mí es magnífico y es la mayor red social por excelencia hoy, que te abre una ventana al mundo y es muy rápida y a nivel internacional, sí que, por ejemplo, el Facebook, no solamente esa parte más de personal, sino que, por ejemplo, en el medio rural, pues todavía el Twitter a lo mejor no ha entrado todavía con tanto auge y sí que el Facebook está haciendo la labor que el Twitter hace a nivel nacional. Y yo sí que considero que también es muy importante el perfil o las páginas de Facebook que cada vez están entrando mucho más en el medio rural y que nos hacen intercomunicar y poder trabajar y colaborar. Yo lo fundamental que creo es que ya no tiene que ser un partido político que utilice una red social, sea Facebook o Twitter, para vender su producto, para vender lo que hace en una campaña electoral o los grandes titulares, sino que lo que tiene que hacer es para sembrar información y comunicación en un mismo nivel. Y para eso es lo que creo que la debemos de utilizar y para eso es lo que debemos, además, afrontar de una vez la nueva concepción política que debemos de darnos cuenta todo y que nos demanda la ciudadanía que piden que esa transparencia y esa participación y que las redes sociales nos dan esa oportunidad de poder mostrar todo lo que se hace desde la Administración, ya sea desde un ayuntamiento que es la más cercana a un ciudadano hasta la mayor, de poder mostrar en tiempo real a través de las redes de Twitter o Facebook todo lo que se hace y poder dar correspondencia con los ciudadanos en tiempo real y de tú a tú. Pedro. Bueno, yo creo que Twitter es obvio que nos iguala a todos y la prueba es que el partido más pequeño de los cuatro, Juan, es el que más seguidores tiene. Yo creo que tiene más seguidores que los tres juntos. Por lo tanto, yo creo que en Twitter no hay partidos grandes o partidos mayoritarios y partidos pequeños. Nos iguala absolutamente a todos y nos permite a todos llegar a un número de personas independientemente, evidentemente es importante tener en cuenta que si una persona tiene un conocimiento a nivel nacional, por poner un ejemplo Teofila Martínez, pues evidentemente va a llegar a más personas que a alguien que no lo tiene. Pero Twitter nos iguala a todos, por lo tanto yo creo que aquí no hay diferencias entre partidos grandes y partidos pequeños. Si bien es fácil entender que a un partido pequeño le puede facilitar llegar a más gente de una manera obviamente gratuita y de una manera muy directa y muy sencilla sin tener que pasar por los medios de comunicación tradicionales, que está claro que cuando uno es más pequeño no dan tantas facilidades porque el espacio es el que es. Eso está claro. Yo entré en Twitter porque me aburría soberanamente Facebook. Lo digo abiertamente, lo siento. Hay gente de mi entorno que me dice que Facebook es muy interesante y yo no le he visto la gracia nunca. Entré en Facebook en 2005-2006. En Twitter tardé mucho en entrar. Llevo dos años, pero entré en Twitter porque Facebook me aburre muchísimo, porque no me gusta poner fotos de determinadas cosas y porque me parece que hay un exhibicionismo exagerado en Facebook. Lo respeto profundamente, sé que es muy útil. Pido disculpas por lo que acabo de decir a todos, pero me parece muy aburrido. Y estoy en Twitter fundamentalmente porque me gusta en la medida de lo posible provocar y en 140 caracteres provoco lo justo. Si me dieran más espacio probablemente la liaría. Yo ahí coincido contigo. Yo estaba en Facebook y me quité por eso porque para ver fotos de mis amigos de fiesta los veo a ellos. Pero bueno, se dice que Twitter acerca la política al ciudadano y el ciudadano a la política. Pero ¿quién sale más beneficiado? ¿Los políticos? ¿Por qué conocéis las preferencias de los votantes? ¿Los ciudadanos? ¿Por qué tenemos acceso a vosotros y os podemos preguntar por una iniciativa en concreto, protestar por una decisión en concreto? ¿Cómo es el balance? Empezamos de nuevo por Juancho. Bueno, yo creo que no tenemos que medir nuestra actividad en Twitter en esos términos de si beneficia más al usuario o al político. Yo creo que nosotros tenemos, para nosotros Twitter es una vía de comunicación abierta. Todos tenemos distintas vías de comunicación abierta. Tenemos nuestro email, tenemos el correo ordinario, antes era la principal forma de comunicación y ahora Twitter es una más. Entonces, Twitter es una ventana abierta entre personas. Yo creo que es muy difícil y además no debemos ser muy radicales en la diferenciación entre persona y actividad política. Creo que es importante que nos mostremos cómo somos. Por supuesto, poniendo unos límites a lo que es lo personal o la intimidad. Pero creo que la persona con la que te comunicas quiere saber tú cómo eres. Exactamente igual que tú cuando alguien se comunica contigo a través de Twitter. Yo creo que lo primero que hacemos todos es ir a su perfil y ver, bueno, ¿pero este quién es? Este que me dice cualquier cosa. Lo primero que vas y dices, bueno, ¿este quién es? Porque, claro, no es lo mismo cuando te estás comunicando con una persona que te hace una pregunta porque simplemente tiene curiosidad por saber tú qué piensas, digamos, del trasvase del Ebro, por ejemplo, a cuando esa persona pertenece a otro partido político, por ejemplo. El tipo de comunicación puede ser diferente o puede no serlo, depende. En definitiva, yo creo que tenemos que tratar de estar en… y creo que ese es el error que han cometido y que cometen algunos políticos, que precisamente yo creo que Orihuela lo ha expresado muy bien, eso de interpretar que Twitter es simplemente un escaparate más, en el cual no hay interacción, no hay comunicación. Yo simplemente… es como el púlpito del cura el domingo, ¿no? Yo doy mi… suelto mi rollo y lo que diga la gente me da igual. No, Twitter no es eso y ese es el error que cometen algunos políticos. Twitter es, como se decía también, pues es una tertulia en la cual estás y estás hablando, estás intercambiando información y estás comunicándote con personas y esa comunicación funciona en las dos vías. Y yo creo que si se comunica con honestidad y de manera abierta, el beneficio es para las dos partes, finalmente. Para las personas que de buena fe quieren comunicar contigo y tienen una posibilidad de comunicar directamente, y para ti porque estás mostrándote y estás de alguna manera expresando cuáles son tus ideas, tus alternativas, tus objetivos, y, en definitiva, haciendo política, ¿no? Jesús. Sí, yo creo que fundamentalmente hay una primera parte que yo creo que está conseguida, porque ya el medio ya te lo permite, que es la posibilidad de comunicarte directamente con la ciudadanía sin intermediarios. Eso ya está. En cuanto tú lanzas tu tuit al hiperespacio, enseguida tus seguidores lo leen y esa primera parte de la comunicación se ha conseguido. Pero, claro, eso es solo la primera parte. El hecho de que el ciudadano se pueda comunicar contigo, esa es la segunda parte, y no siempre ocurre. Muchas veces porque la ciudadanía prefiere leer lo que cuentas y no entrar a debatir o a preguntar o a comentar cosas, y a partir de ahí es cuando siempre te queda la duda de, bueno, ¿hay alguien ahí? Sí, hay alguien ahí, porque estadísticamente aparece el número de seguidores, el número de gente que te escucha, el número de comentarios que puedes ir haciendo, ¿no? Pero, evidentemente, si falta esa comunicación, ese efecto pregunta-respuesta, bueno, pues el Twitter se queda cojo, ¿no? Cuando sí que se da esa comunicación, cuando sí que se da, que te preguntan cosas, puedes responder. Y yo recuerdo que ahora ya no, porque ya el Twitter es algo normal, pero hace cuatro años, hace cinco años, el Twitter era una cosa que tenían muy poquitos, que se manejaba muy poquito, y yo recuerdo que en aquel momento hacían pruebas medios de comunicación, periodistas o técnicos como Gabriel Camina, pues hacían pruebas para ver si el político de turno respondía a las preguntas que se hacían en Twitter y si tardaba 24 horas estaba perdido y estaba condenado, ¿no? Eso ya no pasa, porque ahora ya, de alguna vez, la comunicación es tan inmediata. Lo que sí que es verdad es que cuando recibes no preguntas, no comentarios, que los comentarios pueden ser todo lo impertinentes que se quieran, ¿no? Pero cuando ya se traspasa una raya y se llega al insulto, yo creo que eso ya es otra cosa. Y por lo tanto, yo ahí sí que entiendo que cabe el decir, no, yo con trolls no debato. Hay gente que no, hay gente que los alimenta. Conozco a algún diputado que retuitea todas las barbaridades que le dicen los trolls, con lo cual yo creo que tiene más seguidores que todos nosotros juntos, pero más de la mitad deben ser trolls. Y bueno, yo creo que es una dinámica que yo no sé si exactamente el instrumento está hecho para eso o no. Por lo tanto, yo en ese sentido sí que soy muy cuidadoso y prefiero no perder el tiempo con gente que insulta, pero con gente que quiere debatir y que quiere hablar. Yo creo que eso es una bendición tener esta herramienta que antes no había, ¿no? Bueno, pues yo la pregunta que hacías yo creo que nos beneficia a los dos por igual, a los políticos y a los ciudadanos. Yo creo que a los ciudadanos porque les da la posibilidad de poder dirigirse al político que le interese, a hacerle cualquier cuestión, a propuesta o a comentar algo de lo que haya dicho. Y a los políticos, en primer lugar, porque nos permite esa libertad de poder expresar y comunicar lo que creemos de cualquier cuestión en un momento determinado. Pero al mismo tiempo yo creo que nos abre una ventana y una posibilidad de poder mostrar el trabajo de los políticos. Algo que tanto se desprecia por parte de la sociedad en general, de que el trabajo nuestro a lo mejor no se conoce o no se valora lo suficiente o a lo mejor por la fama de algunos pues todos somos iguales, pues yo creo que nos permite el poder mostrar qué hacemos en cada momento, el poder mostrar nuestras agendas, el poder mostrar en qué reuniones estamos, qué propuestas hacemos, qué proyectos visitamos y poder un poco enseñar todo el trabajo, esa agenda que no es que sea oculta pero que habitualmente no se ve porque no le interesa ningún medio de comunicación, pues sí poderlo mostrar y a tus seguidores o a la gente cercana a tu entorno o que le interesa la acción de ese político, pues el podérsela enseñar. Y sobre todo creo que es una oportunidad que está abriendo todo lo que es el mundo del 2.0, pues el poder mostrar en tiempo real todo lo que ocurre en la Administración. Y yo creo que es la respuesta que cuando ya de una vez por todas salga adelante, pues va a hacer que la cercanía y la intercomunicación que debe existir y que es necesaria entre el ciudadano y el político y sobre todo con su Administración, pues yo creo que es necesario para que la sociedad avancemos y volvamos a reconstruir lo que está ahora en este momento en dificultad, que es esa desconfianza y esa poca credibilidad de la política y de las instituciones, que es algo peligroso. Yo sí que quería aprovechar pues para contar un ejemplo, como se me ha anunciado, estamos poniendo en marcha un ayuntamiento como es el de Andorra de Teruel, un ayuntamiento de 8.300 habitantes, voy a ser muy breve, no voy a venir aquí a vender mi libro, pero sí que para que os deis cuenta de que estamos iniciando el poder a través del trabajo colaborativo en la nube de una manera interna dentro de todos los trabajadores del ayuntamiento y nos ha llevado pues mucho trabajo para que esos trabajadores se conciencien y se sensibilicen a trabajar de otro modo diferente y a trabajar de una manera colaborativa y en la nube, que sí que es verdad que luego se dan cuenta de que es mucho más eficaz y más eficiente su trabajo y benefician a su municipio, pues poderlo abrir al mismo tiempo a la ciudadanía y que pueda ver pues todo lo que ocurre, puedan conocer verdaderamente la Administración, cómo se va gastando el dinero de su ayuntamiento, que se aprueba en los plenos, en las juntas de gobierno, todas esas cuestiones que estaban antes ajenas a la ciudadanía o que había una barrera entre ellas, pues esto nos está permitiendo poderlo abrir y a través, en Andorra sobre todo a través de Facebook, porque tiene mucha más gente Facebook que Twitter, cuesta más entrar en el medio rural, pues te abre muchas ventanas y te abre el poder mostrar todo lo que ocurre y creo que son experiencias que eso es lo que debemos de ir, yo creo que forma parte ya de nuestras vidas en todo. Yo soy maestra y en la escuela no concibo ahora la escuela sin un ordenador en mi aula y con todo lo que los chavales pues avanzan y aprenden e investigan con el ordenador y con toda la potencia que les da Internet, ¿no? Pues yo creo que es algo que nos beneficia a todos y que debemos de abrir esa oportunidad que nos están ofreciendo para revolucionar y cambiar la sociedad del momento. Yo he dicho en mi intervención anterior que lo que opinaba de Facebook y gracias a Twitter ya sé que a Marta le parece fenomenal, que Marta está de acuerdo con lo que acabo de decir, Marta Zanza, por cierto, y esto es un ejemplo, de momento nadie ha dicho lo contrario pero seguro que ahora alguien dice pues yo no. Esto es un ejemplo de para lo que sirve Twitter, para escuchar inmediatamente lo que la gente opina de esas cosas que tienes que decir, de manera inmediata. El riesgo es que alguno tenga la tentación de hacer política trending topic, que es un peligro, antes se hacía, o había gente que tenía la tentación de hacer política a golpe de encuesta y ahora hay gente que tiene la tentación de hacer política a golpe de trending topic y esto es muy peligroso, evidentemente, o para mí me parece muy peligroso. Pero evidentemente es una ventaja y más para los que somos concejales, para los que estamos en ayuntamientos, que estamos a pie de calle, que tenemos que enterarnos cuanto antes de los problemas que hay en nuestra ciudad. Es muy útil porque te mandan mucha información. A mí en Twitter la verdad es que me cuentan cosas que seguramente no me podrían contar de otra forma. Nos pasará a todos, seguro. Cosas de todo tipo, de lo más peregrino, algunas, pero muchas muy útiles y eso desde luego es muy útil, valga la redundancia. Experiencias hay muchísimas. Nosotros hemos creado incluso una aplicación para que la gente nos pueda mandar las incidencias que hay en la vía, en la calle, en Zaragoza General, y estamos recibiendo muchísima información de lo que pasa en Zaragoza día a día gracias a esto. Y esto surgió a través de Twitter. A mí un día se me ocurrió colgar una foto de broma, vi un tranvía bloqueado porque se había estopeado un autobús en Gran Vía, en la puerta de nuestra sede, y puse de broma al autobús de Zaragoza, no le gusta el tranvía, y esa foto provocó que un periódico la publicara porque no tenía otra, supongo, porque la foto era muy mala, y también provocó que en Tutsa se dieron cuenta que se les había parado un autobús porque el conductor no le había dado tiempo todavía. Y eso nos dio la idea de que la aplicación, que no es ninguna idea nueva, que está en toda España, en todo Europa y en todo el mundo, porque es una aplicación que existe en todos lados, la posicionamos en marcha en Zaragoza y nos permitirá tener mucha información. Esa es la parte buena de tener información en tiempo real. La peligrosa, yo creo, pero esto es más de los... Yo aquí creo que soy yo el pequeño, es más, de los que estáis en Madrid, es que se tenga la tendencia o la peligrosa idea de hacer política a base de trending topic y de hashtag. Y eso hay alguno que lo hace mucho, de todos los partidos, y creo que es peligrosísimo. Al hilo de esto, me pregunta por decir algo, porque la gente nos va mandando preguntas para vosotros a través de Twitter. ¿Es posible un debate en 140 caracteres o es política de trazo grueso? Micrófono. Bueno, sí. Esos debates existen. Primero, es posible, la respuesta es posible, y segundo, se hacen. En algunos casos, de forma organizada, es decir, yo, por ejemplo, participé hace unas semanas en un debate con otros cuatro políticos tuiteros, no de primera fila, porque los, pues, Mariano Rajoy, Rubalcaba, etcétera, no llevan ellos sus twitters, tienen gabinetes, que eso es precisamente lo que no es Twitter. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero sí hay políticos destacados, por ejemplo, el alcalde de Jun, que es un pueblo de Andalucía, que tiene muchos seguidores, o, en fin, hicimos un debate en Twitter, que, bueno, pues, tuvo, incluso fue trending topic, y en ese caso no es peligroso ser trending topic. Es decir, el trending topic es un riesgo o una oportunidad. Depende de si eres Tony Cantó. Yo tengo dudas sinceras de que Tony Cantó no lo haga, no diga determinadas cosas para ser trending topic, aunque sean cosas que escandalicen. Y luego hay otro tipo de debates que también son muy interesantes y que son espontáneos. Es decir, que yo me puedo enganchar en un momento dado con Jesús, nos podemos enganchar en Twitter hablando sobre el trasvase del Ebro, por ejemplo, o sobre lo que sea, sobre el plan hidrológico o sobre la vía catalana, me da igual, y podemos estar debatiendo, y nosotros estamos debatiendo entre nosotros, pero hay mucha gente que se va acercando al círculo de debate y lo está mirando. Y primero lo miran y luego empiezan a entrar, y empiezan a preguntar o entran en el debate. Por lo tanto, esos dos tipos de debate existen y es perfectamente posible, yo creo que es enriquecedor porque permite, como se decía antes, de igual a igual, pues debatir con un diputado o con quien sea. Aquí en Zaragoza hay una experiencia que en otros sitios yo creo que no hay, pero aquí en Zaragoza, cada vez que hay pleno del ayuntamiento, hay varios concejales que después de debatir, después de debatir encendidamente, luego cogen el móvil y continúan debatiendo en el Twitter. Y eso le pasa a Juan Martín, a Pedro Navarro, no sé si Sebastián Contín entra también en la pelea, Jorge Azcón, en fin, se montan, hay unos guirigais estupendos en el Twitter y que la gente, yo creo que la gente que os sigue, yo creo que se tiene que quedar un poco alucinada. No hay tiempo suficiente para deciros en la tribuna todo lo que tenéis que deciros y seguís luego enganchados. Es verdad que en los debates, como siempre acaba el grupo mayoritario, siempre te queda un mal sabor de boca y tener la oportunidad de responder, aunque sea en el Twitter, supongo que es una opción bastante respetable. En todo caso, yo lo que sí que creo es que en el futuro es previsible que pueda haber ya incluso debates relativamente oficializados entre los candidatos a la presidencia de X o a la alcaldía de X que estén ya organizados en clave de Twitter y que puedan ser, porque normalmente nos pasa mucho cuando nos llaman de radios para hacer un debate entre candidatos y demás en campaña electoral y resulta que tú estás dando un mítin en Andorra, el otro está dando el mítin en Egea y el otro está dando el mítin en Menasque, pues es muy complicado un debate en la radio, cada uno entrando. Sería mucho más fácil cada uno desde donde esté directamente con el móvil. Y yo creo que eso se va a dar posiblemente en el próximo ciclo electoral, veremos cosas de estas y no serán tan extravagantes. Bueno, o incluso que en el próximo debate electoral entre dos candidatos a la presidencia del Gobierno el moderador haga como yo, tenga un móvil y reciba de los telespectadores y vaya leyendo X-Twist. No todos, por supuesto, pero sí que seleccione y que de alguna forma los ciudadanos también participemos en ese debate y que no sea el Manuel Campo Vidal de turno el que solamente haga las preguntas. Eso, en un futuro, sería muy bueno verlo. Pedro, sobre el tema de los debates. Primero explicar por qué seguimos debatiendo en Twitter. Primero porque en el Ayuntamiento de Zaragoza, hoy es 6 de septiembre de 2013, todavía no se pueden seguir los debates, no se retransmiten en streaming. Alguien que no venga al salón de plenos y caben las mismas personas que caben aquí, no se entera de lo que pasa, más que por lo que le cuentan luego los medios de comunicación y algunos, entre los que evidentemente está Juan Martín, por todo derecho internacionalista, y la práctica totalidad de los concejales del Partido Popular, o de manera paralela o después, nos molestamos y mucho en no reproducir, sino en que la gente se entere de lo que allí debatimos. Tanto que, sorprendentemente para mí, algún medio de comunicación ha afeado esta conducta, no le gusta que lo hagamos. Digo sorprendentemente para mí porque mucha gente se entera de lo que hablamos en el Pleno a través de Twitter, pero por fortuna hemos conseguido que el Ayuntamiento haya decidido hacernos caso y se van a retransmitir los plenos en streaming, que es algo de 1999. Miro aquí a Fernando, que de esto sabe mucho, que fue viceconsejero del Gobierno de Aragón del Ramo, que pocas personas hablan más en Aragón de televisión digital y de algunas cosas de estas, y esto es de 1999 y en Zaragoza no ocurre. Fernando, no te voy a preguntar lo que piensas, no te preocupes. Pero es así y gracias a esto hemos conseguido que cualquiera a través de la página web pueda ver un debate del Ayuntamiento de Zaragoza que hoy en día no se puede y se pueden ver debates de casi cualquier pueblo, y lo de pueblo lo digo con todo el respeto del mundo, que para mí Zaragoza es un pueblo. Por lo tanto, yo creo que estos debates han servido por lo menos para eso. Duranda, ¿hasta qué punto...? Para que vea, espera, el Ayuntamiento de Andorra desde el año 89 vemos los plenos en directo con una televisión local que tenemos, o sea, para que vea que desde el medio rural a veces estamos más hablando. Yo sí que quería decir que, con respecto a eso, que sí que creo que ha conseguido Twitter algo, que creo que deberíamos de hacer una reflexión todos los políticos, y aquí mismo, que no tenemos que dar tanto el rollo a la gente, que no tenemos que ser tan espesos en nuestras intervenciones, que Twitter nos ha demostrado que con 140 caracteres podemos mojarnos, decir lo que pensamos y ser cercanos a la ciudadanía. Y yo creo que ojalá que eso avance, porque los debates son interminables, se adornan de tal manera que al final el ciudadano no le llega, no sabe lo que le decimos, y Twitter demuestra que en 140 caracteres nos mojamos, decimos lo que pensamos y escuchamos y nos dirigimos a los ciudadanos. Entonces, yo creo que eso debe hacer una reflexión para que cambiemos y avancemos en ese sentido también, porque la política debe cambiar, y sobre todo desde el discurso. ¿Puedo decir algo? A raíz de los 140, yo cuando empecé en el Twitter me parecía que era imposible decir algo mínimamente definido en 140 caracteres. Me parecía que era radicalmente imposible, y de hecho mis primeros tweets supongo que eran una barbaridad, porque no me cabía nada y tenía que continuar, y quedaba un poco absolutamente extravagante, y luego los ves y no se entiende nada. Luego, a raíz de intentar sobre todo transmitir ideas de los debates que se estaban produciendo en el Congreso, te vas perfeccionando el estilo. Luego, siempre hay el caso de una chica que me escribe un tweet para decir, pero si estás en el trabajo no debes tuitear. Digo, no, que es que yo tuiteo el pleno porque eso forma parte de mi trabajo. Decir lo que estamos haciendo, lo que están haciendo mis compañeros de grupo, lo que se está debatiendo, informar a la sociedad de lo que está ocurriendo. Eso forma parte del trabajo. Y ahora, al hilo de los 140 caracteres, cuando uno tiene que, en un gran debate, decir todo lo que tiene que decir en tres minutos, que es el tiempo que me suele tocar proporcional dentro de mi grupo, en los cara a cara con Rajoy, en los grandes debates como de presupuestos, por ejemplo, también, tienes que decir en tres minutos un montón de cosas. Y al final, cuando has elaborado ese discurso y ves que tus compañeros están tuiteando las frases del discurso, te das cuenta que está compuesto de tweets. Está compuesto de ideas elaboradas en 140 caracteres aproximadamente. Y al final se compone un discurso en el que hablas de un montón de cosas, pero de alguna manera guarda una coherencia y un ritmo, quizá porque estamos ya entrenados para el mundo de Twitter. Una cosa que quería decir, al hilo de lo que tú has dicho, es que lo que tú has dicho me parece fantástico, pero es verdad que falta todavía, sobre todo por una parte de la sociedad, a lo mejor ciudadanos más mayores o de otra generación, que no entienden que estemos en un pleno o estemos todo el rato con el móvil en la mano. A mí me han caído grandes broncas de mucha gente diciéndome que no estabas escuchando, que estabas con el móvil. Lo ven como una falta de respeto, de educación, en lugar de que todavía falta, sobre todo en alguna generación que no lo concibe como a lo mejor nosotros, pues que vean que eso no es que estamos escuchando, es una falta de respeto, sino que estamos informando a una gente que tenemos ahí en Twitter. De hecho, por ahí quería ir un poco a mi próxima pregunta. Hay un debate, tanto en política, en los medios de comunicación, en todas las empresas, de si tuitear es trabajar o no es trabajar. ¿Hasta qué punto el partido os condiciona lo que tuiteáis? ¿Qué podéis tuitear? ¿Con qué frecuencia? En tu caso, ¿hasta qué punto tú condicionas a la gente de tu partido, que tú eres uno de los dirigentes? En vuestro caso, pues Rajoy, etc. ¿Hay límites a lo que podéis tuitear? Bueno, yo, en mi caso, yo soy portavoz de EQ y, por lo tanto, evidentemente tengo que... Claro que hay límites, tengo que ser cuidadoso. Es decir, yo hay muchos tuits que escribo y que no envío. Bueno, pues cosas que a lo mejor te gustaría decir sobre un montón de cuestiones, pero que a lo mejor, pues al representar a un colectivo, pues tienes que saber la banda en la que te mueves, lógicamente. Porque si no, pues... Bueno, pues puedes no estar representando adecuadamente a la gente a la que tienes que representar. Aunque Twitter es una herramienta personal, todos los que estamos en la política o en una cosa pública tenemos que saber en dónde estamos. Y yo creo que eso es un tema de responsabilidad personal. No es que nadie imponga los límites, los tienes que imponer tú mismo y saber... Pero en eso Twitter no es distinto a una entrevista en la radio o a un blog... Pero sí que es más fácil decir una burrada en Twitter que en una entrevista en la radio. Es más fácil porque se te puede calentar la mano y de hecho se nos calienta con facilidad. Pero precisamente, es lo que él decía, precisamente por eso Twitter es también un matadero, ¿no? O un hervidero a veces incontrolable. Entonces, yo creo que Twitter es una herramienta de comunicación y evidentemente creo que es muy importante estar, creo que es muy importante esa comunicación en dos direcciones. También creo que tampoco tenemos ni que idealizarlo ni que sublimarlo. Es decir, es lo que es, es una vía de comunicación, igual que otras. Y bueno, más dinámica, más activa, pero es una vía de comunicación. Entonces, lo que tenemos es reflexionar sobre qué es lo que queremos comunicar, cómo lo queremos comunicar, que fundamentalmente, pues como he dicho, pues son nuestros puntos de vista, nuestras alternativas, nuestra forma de... Y sí que creo que lo que sí que es cada vez más evidente es que la política y la forma de hacer política, al menos en España, se ha quedado pequeña con respecto, es decir, las herramientas que en este momento la sociedad tiene han ido mucho más rápido. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros constituimos ECUO y finalmente nos fuimos a presentar a las elecciones generales de 2011, pues hicimos una pequeña oficina y tal y cuando fuimos a la Junta Electoral nos dijeron, nos tienen que decir, las comunicaciones de la Junta Electoral son por fax, nos tienen que dar su número de fax. Y nos miramos nosotros como fax. ¿Eso qué es? Fax. Entonces, es solamente un pequeño ejemplo de algo mucho más grave y es que la política tiene que cambiar, tienen que cambiar los partidos, tienen que cambiar el Parlamento, tiene que cambiar todo porque la sociedad ha cambiado mucho y las vías de comunicación han cambiado muchísimo. Entonces, yo creo que ese es el debate de fondo, la necesidad de cambiar la forma de hacer política. Y hay muchísimos temas, el tema de, por ejemplo, de que los plenos sean transmitidos en streaming, es decir, que la gente tenga la posibilidad, la transparencia, la transparencia como elemento clave en la política. Y Twitter es una herramienta también que ayuda a la transparencia. A nosotros el partido no nos dice absolutamente nada. Evidentemente, ya sabéis que en mi partido, además, somos unos artistas creando hashtags, lo sabe todo, es fenomenal. Es un hacha del community man en el que se nos inventa. Cosas que tiene. Pero no nos dicen nada, más allá de que de vez en cuando, pues sí que es verdad que se crea un hashtag, no nos llega ningún tipo de mensaje, simplemente lo ves, evidentemente, y si quieres lo usas y no, no. Lo que sí que es verdad es que yo personalmente sí que he humildemente, dado algún consejo a algún amigo, me voy a pegar otra vez un palito a Facebook, lo siento, sobre Facebook, porque sí que es verdad que a veces no te das cuenta y cuelgas fotos, pues igual no deberías haber colgado. Pero no me refería tanto a fotos como, por ejemplo, imaginemos que el debate de Rajoy del 1 de agosto, alguien, un diputado del Partido Popular, considera que no fue adecuado y lo tuitea. Pero es que eso da igual que sea Twitter, la cadena SER o el diario El Mundo. Si un diputado del Partido Popular tiene una opinión de ese tipo, lo primero que tiene es... Voy a decir un problema, pero un problema propio, si no estás de acuerdo con tu jefe, a lo mejor es que se lo digas a él, evidentemente. Pero el problema no es Twitter aquí, es que muchas veces le echamos a culpa a Twitter, a Facebook, a las redes sociales en general, de algo que da igual que lo digas, en Twitter, en El Mundo... Claro, pero es lo que habla de la inmediatez, que tú vas a una entrevista al mundo y entre que te preparas y no, ya piensas y dices, no voy a soltar esto, que en Twitter es más fácil calentarse. Esto nos ha pasado a todos. A mí como periodista también se me ha calentado la mano. Yo escribo fácil dos o tres tweets diarios que no publico, me los borro. Sí, me ha votado censuro, lo siento, lo confieso. Pero probablemente por tonterías, no por nada, pero de ahí no pasa. Que un diputado o que un miembro del Partido Popular haya alguna vez ha ocurrido. Me viene a la cabeza un compañero de Canarias que escribió una opinión personal relacionada con algo, de sus hijas, y tuvo que dimitir. Pero si lo hubiera dicho en la cadena SER, repito, hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo. Por lo tanto, yo creo que aquí el medio no afecta absolutamente nada. La inmediatez, pues, agárrate los dedos. Pero el medio no afecta. Bueno, yo creo además, bueno, en mi partido, en el Partido Socialista, no hay directriz de cómo tenemos que utilizar Twitter, ni muchísimo menos. Vamos, eso entraría dentro de romper lo que es la forma interna de cómo trabajar en un partido y del debate que debe existir, la pluralidad de todos los que formamos ese partido. Y además, yo creo que Twitter, pues además, da la posibilidad de que como es de una manera inmediata y tan libre, pues no te da tiempo ni siquiera ni haber recibido ninguna directriz, ningún argumentario, nada, para que te puedas hacer tu opinión. Tú ves una noticia y ante esa noticia respondes. Respondes como ciudadana, que además de ciudadana estás en este caso ocupando un puesto político, pero es que esa condición no se puede quitar. O como maestra o depende de lo que tú trabajes, pero yo creo que la libertad y la inmediatez que te produce Twitter hace que los políticos se muestren más como son, den más su opinión directamente y sobre todo que sea mucho más transparente. El que no lo quiera hacer o quiera mirar antes lo que era la directriz de un partido, pues eso es igual que estaba antes o depende ya de la condición de cada uno. Pero lo que sí que yo creo es que te abre mucho más la posibilidad de expresarte y además que es incontrolable porque es que no puedes controlar ante una noticia que tú ves esperar a nada, o sea, que tú respondes como ciudadano en ese momento. Yo lo que sí que creo que debemos de tener todos es un respeto, pero no con nuestro partido ni con nadie, sino nosotros como tuiteros debemos de tener un respeto con todos los que están y nuestros seguidores de Twitter, de no hacer a lo mejor un uso abusivo cuando nos interesa porque llega una campaña electoral o un momento determinado y entonces machacar con el Twitter y venga a poner Twitter y tal y luego abandonarlo como hay algunos perfiles que suelen hacer eso de todos los sitios, yo creo que eso sí que no, que debemos de tener un respeto pero porque creemos en Twitter y actuar como si fuéramos ciudadanos normales que lo somos y un uso racional del Twitter y respeto a nuestros seguidores. Yo al hilo de lo, al principio partías de la pregunta de si todo se puede tuitear o hay cosas que no se deben tuitear o hay momentos yo tengo una anécdota yo creo que es distinto gente que que estamos tuiteando porque estamos en política digamos que gente que viene del mundo del Twitter y de las redes sociales y entra en política o tiene un cargo entonces posiblemente tiene que pasar por un periodo de digamos de descompresión de saber que ya no se puede tuitear todo que ya no puedes contar determinadas cosas personales que antes contabas porque ahora entras en un espacio en que te ve un montón de gente en el foro público y cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra y yo tengo compañeros que por decir voy a Madrid en tren le han criticado por ir en un medio insostenible y despilfarrador y tal que hay que tener también cuidado porque cualquier cosa que digas siempre habrá alguien que le pueda sacar punta pero yo quería contar una anécdota que ocurrió en un grupo parlamentario del Congreso de los Diputados ya os podéis imaginar que es el mío que cuando se constituye tenemos la reunión en que nos repartimos las distintas portavocías en las comisiones está ahí el jefe de prensa del grupo parlamentario tomando nota de todo para preparar la nota de prensa correspondiente y de repente dice perdón pero esto es intolerable me están llamando medios de comunicación para decirme si las informaciones que un diputado está dando en el Twitter son ya oficiales o si tenemos que esperar una nota de prensa evidentemente había un compañero que venía del mundo de las redes sociales y estaba acostumbrado a tuitearlo todo y tuiteó también ese reparto de comisiones lo cual provocó el enfado del jefe de prensa estamos aquí en el doble escenario el mundo de las redes sociales y el mundo de la prensa convencional al final el periodista del grupo dijo si se decide enviar un tweet yo hago en 140 caracteres cuento todo y me ahorro las notas de prensa que siempre cuestan más vosotros ya decidid lo que queráis pero esa es la realidad que en nuestro grupo ocurrió ya os podéis imaginar quién y la realidad que puede ocurrir ojo con la gente que viene del mundo de las redes sociales a la política que tiene que aprender que tiene que cambiar un poco las reglas del juego me temo que aquí tenemos que acabar se nos ha acabado el tiempo muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí es un honor que tengamos a cuatro políticos hablando sin enzarzarse sin discutir de política hablando de un tema neutro que alguien me decía en Twitter un tema neutro así que muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y a ustedes por atendernos gracias 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 a los cuatro